Los contribuyentes tendrán unas semanas adicionales para radicar su planilla, sí, así como lo escucha, y es que la fecha final para completar este proceso cambió para mayo. Y con nosotros la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Rosa Rodríguez Ramos, que se encuentra aquí con nosotros y como siempre con esta orientación tan valiosa rumbo a lo que es la radicación de planillas. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Gracias otra vez por la invitación. Estamos en este periodo de orientar a los contribuyentes, a la ciudadanía en general y a los negocios. Claro que sí. Ahora vamos precisamente a hablar de un anuncio que se hizo en los pasados días. Estamos hablando del cambio de fecha. Sí, básicamente fue ayer. Ayer salió una determinación administrativa por el secretario de Hacienda donde expresa y determina que en vez de ser el 15 de abril, que es la fecha que normalmente todos conocemos como la fecha de vencimiento de las planillas, pues para este año 2020 la fecha de vencimiento va a ser el 17 de mayo. Básicamente da un mes adicional, ¿verdad? Y él tiene la facultad en ley para hacerlo. Es el 17 de mayo porque el 15 cae dentro de fin de semana, así que se corre al próximo día laboral, que sería el 17 de mayo. Bien importante que esa es la nueva fecha de radicación para básicamente individuos, corporaciones. Y que recuerden que lo que hace esta fecha es que usted puede pedir tiempo adicional para rendir su planilla, pero no le extiende la obligación de hacer el pago. Así que cualquier pago que esté vencido, que usted tenga que pagar al momento de rendir su planilla cuando hizo su cálculo, pues ese vence el mismo 17 de mayo. Ok, eso es importante. Y sobre todo que se puede erradicar electrónicamente. Si no, eso es sumamente importante. También se emitió una comunicación donde se habla, Mónica, de cuáles son las reglas de erradicación electrónica, que sabemos que ya desde el año 19, pues se supone que se erradique todo electrónicamente. Están los proveedores de planilla en el caso de individuos. También está obviamente a través de la página de Hacienda. Es importante también, ¿verdad?, que a veces nosotros orientamos en este periodo a individuos. Hay individuos también que están por cuenta propia, ¿verdad?, que tienen negocio por cuenta propia. Y sabemos que con todo el tema, antes de la pandemia y durante la pandemia, se ha proliferado un poco el trabajar por cuenta propia, ese empresarismo. Así que también todos los que están en esas circunstancias, pues también tienen una obligación, obviamente, de rendir su planilla. Y es importante que, por ejemplo, se haya ya expresado esta determinación de la fecha de vencimiento, porque sabemos que en cualquier evento que tenemos nosotros necesitamos tener certeza de cuándo vence X o Y cosa para planificarnos, ¿no? Y el colegio había pedido anteriormente, ya desde el mes de febrero, que el secretario se expresara en cuanto a extender la fecha, porque, bueno, venimos de un año de pandemia, seguimos en un estado básicamente de emergencia. Hay muchas exigencias, tanto para el mismo departamento, en términos de atender con los recursos que tiene, atender los estímulos. Y el mismo acceso que tenga el ciudadano para entonces poder llegar hasta un CPA, etcétera, algunos de estos centros para poder radicar su planilla, porque eso también es otro asunto. Hay que hacer algún tipo de reservación o alguna cita. Hay que ver todo ese proceso. Eso es así, hay unas limitaciones para el que está, tanto para el practicante que asista a su cliente, como para los mismos clientes mismos, las compañías, los individuos. Pero muy importante, que radicación electrónica sería el 17 de mayo. Por ejemplo, las personas que pueden pagar en dos plazos, los individuos que pueden pagar en dos plazos, pues sabemos entonces que el primer plazo sería el 17 de mayo, y entonces te dan los seis meses, que en este caso sería hasta noviembre. ¿Y se puede hacer electrónicamente a través de Suri? Sí, correcto. ¿Y por algún tipo de otra plataforma? Bueno, los proveedores de planilla, para el caso de individuos, en el caso de las corporaciones, por ejemplo, pues el departamento está en el proceso de habilitar el sistema, que también es un aspecto importantísimo de que lo antes posible se habilite el sistema para también las corporaciones poder rendir sus planillas electrónicamente. Así que ya lo saben, están más que orientados. Todos recuerden que la fecha cambió, ahora se extiende un mes más, hasta el próximo 17 de mayo. Así que busque su CPA y, por supuesto, erradicar su planilla, que es parte de su responsabilidad y su compromiso. Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Noticentro al amanecer. Y vamos precisamente con más informaciones. Y recordándoles que el secretario de Hacienda, Francisco...